qué tal chicos voy a hacer unas cuantas stories para que entendáis que el argumento de es que a ti te ve gente en españa tendrías que tributar en españa es una absoluta tontería explicar cómo funciona tema youtube el youtuber en esencia es un proveedor de contenido para una plataforma de vídeos una plataforma de vídeos que tiene alcance a nivel mundial y que distribuye ese contenido a nivel mundial youtube es una plataforma de vídeos y como plataforma de vídeos necesita de proveedores de vídeos que la nutran de vídeos para poder ofrecer estos servicios a nivel mundial entonces estrictamente yo soy un proveedor de google ahora habiendo entendido esto entremos en materia fiscal yo como proveedor de vídeos puedo proveer de estos vídeos allá donde quiera podría vivir en cualquier país en mi trabajo es proveer a youtube de estos vídeos youtube es una empresa de google y google tiene su sede en irlanda entonces a nivel fiscal yo trabajo para una empresa irlandesa proveo de servicios a una empresa irlandesa que luego esa empresa irlandesa distribuya mi contenido a nivel mundial eso ya no es cosa mía mi trabajo estrictamente es proveer a esa empresa irlandesa de contenido que luego ese contenido sea más consumido en españa en japón en alemania donde sea eso no es de mi incumbencia a nivel fiscal tú eres un profesional que provee de servicios a una empresa irlandesa voy a poner un ejemplo que os va a hacer entenderlo perfectamente pongamos que yo soy una fábrica de ruedas que reside en españa mi principal cliente es un exportador que se dedica a comprarme esas ruedas y a exportarlas a nivel mundial tiene un montón de clientes a nivel mundial pero principalmente su foco de negocio es alemán es el país que más compra esas ruedas entonces mi ruedas acaban principalmente en alemania entonces yo fábrica española que hace ruedas y que vende a un intermediario que se dedica a exportar esas ruedas y esas ruedas principalmente acaban en alemania yo donde tributo tributo evidentemente en españa que es donde yo desarrollo mi actividad no en alemania que es donde acaban mis ruedas entonces esto es exactamente igual que con el youtuber el youtuber su trabajo es estrictamente proveer de contenido a un distribuidor de contenido como es google entonces tu trabajo es proveer de contenido a una empresa que distribuye a nivel mundial ese contenido al youtuber ni le va ni le viene donde le vea porque su trabajo es proveer de contenido a google tu relación económica y tu relación laboral es con una empresa irlandesa no con una empresa española por eso os vengo diciendo estos días que es absurdo todos esos dinosaurios que están en la tele diciendo que se preparen no preparar vosotros que vais a entender cómo funcionan los nuevos negocios porque demostráis de sobra que no sabéis cómo funcionan los nuevos negocios en mi caso yo tengo diversas fuentes de ingresos pero mis principales clientes están en reino unido en irlanda en eeuu y en luxemburgo dígame ustedes donde tengo yo el centro de intereses económico en cualquier lugar menos en españa me podrán venir a decir lo bien que les parece o lo mal que les parece que google está en irlanda como está twitter como están la mayoría de las tecnológicas me podrán decir que está bien o mal que amazon esté en luxemburgo a mí eso me es indiferente eso es un cliente que yo tengo hablen con ellos yo mi actividad estrictamente es prestar servicio a estas empresas ya está esto es así o sea mis facturas van irlanda van a luxemburgo van a reino unido yo el centro de intereses económicos le tengo en muchos sitios distintos lo que pasa que hay mucha gente que son dinosaurios y dinosaurios que no saben que el mundo ha cambiado estos dinosaurios no se dan cuenta de que viven en un mundo que ya no existe están perdidísimos yo lo he visto estos días en los debates y más están perdidísimos no saben ni de lo que hablan viven en un mundo que ya no existe voy a poner otro ejemplo para que veáis lo estúpido que es todo esto pongamos una empresa española que se dedica a vender jamones y como bien sabéis últimamente a los chinos les gusta mucho el jamón español y esta empresa tiene muchísimos clientes chinos porque a los chinos les encanta el jamón español y esta empresa ya principalmente su mayor fuente de ingresos viene de los clientes chinos que le compran estos jamones digamos que tiene mucho más ingresos de esos clientes chinos que le compran un montón de jamones porque a los chinos les encanta el jamón y sus ingresos digamos que locales en españa son menores donde tributa esta empresa evidentemente en españa ya que reside en españa realiza su actividad en españa pero bajo la lógica de esta gente esta empresa debería tributar en china porque es donde más se consume ese jamón evidentemente sería absurdo plantear que esta empresa se vaya a tributar a china es absurdo porque esta empresa lo que hace es venderle a empresarios chinos sus jamones los jamones se venden luego en china pero esta empresa estrictamente reside en españa produce ese jamón en españa que luego vengan empresarios chinos y lo distribuyan en china y que principalmente le compren chinos más que españoles eso es indiferente es que esto es tan absurdo como plantear que los cantantes que salen en spotify tienen que tributar en los países en los cuales más les oigan es así de absurdo fijaos la gilipollez que es creedme hay muchísima gente que viven en un mundo que ya no existe no se dan cuenta de que el futuro es esto es esto y empiezan a entender cómo funciona el nuevo mundo o se quedarán atrás que es lo que le pasa a la legislación en general yo por ejemplo soy consciente de que lo que he estudiado en la universidad está la mayoría obsoleto que me han formado para un mundo que ya no existe pero bueno siempre fui consciente de ello y me formé por mi cuenta pero es que es así hay muchas universidades están formando a los chavales en un mundo que ya no existe